Hola, mi nombre es Eckhart Heise, soy profesor del CIUD en Madrid y soy autor del libro Cuidar el alma, sanar la persona. Este libro quiere rescatar una parte importante del trabajo pastoral evangélico, la cura de almas. El libro se dirige a cada persona que se dedique a hablar con otras personas que necesitan a alguien que les escuche y acompañe en su búsqueda por un camino a andar en su vida. En la tradición protestante se han desarrollado muchos enfoques diferentes de cura de almas. La poemínica es una ciencia contemporánea y actual. Y yo creo que hay muchas señales que los hombres y las mujeres hoy en día necesitamos y buscamos hasta con cierta desesperación encuentros con alguien que sepa cuidar nuestras almas. Una cura de almas sin trabas y sin dominación hace falta. Hoy más que nunca.